Eso es para verlo entero, si no lo ves entero pues nada. Bueno Víctor, venga, vamos a por ello. Esto es dominio entonces, ¿no? No, por ello. ¿Cuántos puntos da la bandera esta? 50 al principio. Mira que sabía yo que iba a haber gente ahí. Mira que lo sabía. Y encima me han matado. Que muerte, gilipollas. Pienso que me vas a matar a mí dos veces. Venga, un campero de mierda tomas por culo. Venga Víctor, vamos. Joder, macho. Qué asco, tío. Salta. Te reviento, hijo de puta. Mira, me vienen de dos en dos, tío. Esto me da mucho asco, eh. A mí de dos en dos que no me vengan que, bueno, se me va la cabeza. Perdemos alfa. Otra vez, otra vez que me vienen de dos en dos, tío. Es que me vienen de tres en tres ahora, tío. Ahí habían tres personas. Qué asco, tío. Vamos a ver acá. Van como novias. Sí, son novias, eh. Novias son. Sí. Pero que son. Vamos a tomar la bandera, anda. Toma la bandera. R. Lo mata, lo mata. Yo estaba empezando mejor ahí, va. Vamos a tomar la bandera. Vale. Perdemos a... Vale. Bravo controlado. Yo es que... Yo no... Yo no te voy a mentir. Yo una de las jugales... Eh... Sigo teniendo alfa. Porque hay, hay amigos que solamente juegan alfa. ¿No? Sí. Hemos perdido alfa. Asegurado el controlado. Vamos, yo que sé. Quiere pasar el rato, aunque sea... Aunque sean cinco partidos. Sí, sí. A ver, mira, me matan. Si lo he apuntado yo antes, tío. Hijo de puta. ¿Cómo me va a matar así, tío? Con la que tengo echado una partida... Esa es la cabrona, dale. Vaya... doble... que me he llevado con esto, eh. Con la bun simple tiesa. A ver cómo... El enemigo ha tomado... Vaya el doble. Ha controlado. Ha controlado. Enviado un avión. Se le acaban de tragar los champions. A ver, me ha robado la baja. Y lo que no es la baja. Es que hay otro. Me ha dado asistencia buena. Venga, venga. La. Vamos, Visto. A por ellos, eh. Blanco eliminado. Estoy reventando a los tuos ahora. Me he petado en el culo, eh. Mátalo tú ahí. Me va muy bien la conexión hoy, no sé por qué, pero... Me va muy bien, tío. Por reiniciar rutas. Es que reiniciar rutas, eh. No, digo... Cuando reiniciar rutas me va muy bien. Ahora que... Venga, hijo de puta. Oh, qué racha llevo, Visto. Me saco un paquete de ayudas. Hay una... Hay una torreta sana ahí. Vamos a tomar bandera. Me lo hemos asegurado. Va, tío. Qué hijo de puta. Visto, cámbeme la caja. Voy. Si puedes, si no puedes, no. Si no puedes, no. Visto, eh. Que viene uno. Sí, mátalo, mátalo. Vale. Si no puedes, no. Si no puedes, no. Visto, dispara, dispara. Vale, tío. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Nada, nada. Cógelo, cógelo. Cámbialo tú. Es un RCX. Espera, espera, que he muerto. Estoy muerto. Ese leo que al lado, ese leo que al lado. Toma, lo he matao. Ya no. Con el RCX. Tiene otro. Va, pero vaya mierda racha esa, eh. Te lo digo. Vale. Venga, ahí va. Vamos a tomar bravo. Vamos, toma bravo y beta y su puta madre. Vamos. Vamos. Aseguramos bravo. Y tri. Visto, oscúbreme por detrás. Yo ya apunto arriba. Aquí arriba, eh. Vale, ya está. Buena. Estamos haciendo una partida muy buena, eh. Vamos. Aquí, aquí en la izquierda. En la casa, se ha metido. Vale, lo he reventado. Aunque le podía hacer fatality, pero eso tarda mucho en hacerlo, eh. Aviones pie enemigo en camino. Vamos a tomar la bandera, Visto. Aseguramos. A ver, sí, sí. Ojo que hay uno. Visto. Que ha sido una partida impresionante, tú. Vea, va uno, va uno, va uno, va uno, va uno. Vamos. Aguanta, aguanta, Visto, en bravo. ¿Estás tú solo? No, no, si yo no estoy en el bravo, en Charlie. Vale, yo la protejo la bandera, eh. Fíjate, 21 bajas, eh, en la primera ronda. 21-7. Y llevo, Visto, llevo racha, eh. Racha de 10 o algo así lleva. Porque yo no las cuento, ¿sabes? Ese nos ha matado a los dos, macho. Benjamín. Yo ahora mismo llevo una racha espectacular. Y espérate que me saco otro paquete de ayuda. Yo tengo un paquete, eh. Y si le echo dos cojones me saco el helicóptero. Ya tú lo digo yo. Asegúrate el objetivo. Y el UB todo igual. Así que tengo que intentar que no me mate, eh. ¿Te viene a bravo conmigo, Visto? No, yo, yo, que no, no. Yo voy a estar en el paquete. No te la vas a jugar, ¿no? Ah, vale. El paquete de ayuda. A lo que toco. Me la ha jugado. No quiero que me maten ahora. Me la ha jugado. Vale. Medicóptero, Visto. Perfecto. Vaya racha que llevo, tú. Paquete de ayuda. Pues ten cuidado, eh. Vale. Madre mía racha, ¿de cuánto llevo? No lo sé, he visto. No lo estoy contando. Tiro la caja, eh. Cámbiamela. Cuidado que hay uno. ¿Dónde? Vale, lo mato, lo he matado, lo he matado. Tranquilo. Me he sacado el VTOL. Vale. Mi primer VTOL. Vale. Cámbiamela, Visto. ¿Qué es? Un helicóptero. Tengo dos. ¿Qué dices, tío? No, espacio aérea ocupado. No me jodas, tío. Ay, me matan. Con rachas. Es que me he emocionado mucho, Visto. Me he emocionado mucho, tío. Qué asco, tío. Lo voy a tirar aquí, eh. VTOL. Aquí está. ¿Cómo se maneja esto? Manejando. No. ¿Pero se puede disparar petardos y cosas así o no? Creo que sí. Al helicóptero, creo. Oh, madre. Tú que me he hincho. Defiende, defiende ahí, Gano. Defiende la red. Defiende la red. No me explico cómo me saca esta racha, eh. Es que a lo mejor al sacarte racha de 10, ¿no? Sin morir. Morir da igual. Estar aquí, renaciendo por aquí. Que no sé, no sé dónde están ahora. Joder, no mato a nadie, tío. No sé dónde están. No mato a nadie con esto. Voy a tirar el helicóptero. Vistos, pero escuchad. Me ha salido uno en la caja. He perdido uno, no lo entiendo. He perdido un helicóptero. What the fuck? Se te ha juntado. Se te ha juntado. Se te ha juntado. Si se te ha juntado, lo pierdo. Ah, pues eso me lo tienes que haber visto, tío. Joder. Si te lo dije antes. No lo sabía. He perdido un helicóptero, eh. Qué putada. No lo sabía. No lo sabía. Este de cara no es nadie para mí. Vamos. Mina de proximidad. Colocada. Ah. Qué putada, tío. Lo bien que lo estaba haciendo. Visto. Bueno, pero que la bravo no la toma, eh. No mata el helicóptero. No pasa. No podemos aguantar mucho más. Le van a dar un fantasma. Tira otro helicóptero. Que lo mata a helicóptero, eh. Pues me he sacado dos paquetes de ayuda. He perdido la mierda esa. Buah, tú. Vaya partida que estoy haciendo tú. Perdemos, bravo. Vaya doble. Hostia, me ha hecho el fatality. Qué hijo de puta. No, pero ya te digo. Esta partida la subo, eh. Es la primera vez que saco el uvetón. Y aparte yo no jugaba nunca a este modo. A ver. Misil de crucero enemigo lanzado. A ver. Ha visto eh. Aguanta. Hay que conquistar a ver. No sé. Víctor. Lo sé. Cuidado, 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 cuidado. Me cago en sus muertos. Por si me lo ha llegado a decir antes Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy para allá Voy para allá Ha muerto uno con esto Con Cristo Alfa Madre mía La partida que me estoy haciendo Venga No, tío, me cago en la puta Conseguidla y vámonos Voy a darle el último tirón a esto Tío, pero de verdad campean siempre ahí, tío En ese sitio Vamos, vamos, vamos Se va a salir mi racha Cuidado, cuida patro Se va a ver mi última baja seguro, eh Porque lo he hecho muy bien Vamos Aquí hay otro Lo reviento Vaya partida, visto Otro No toméis más bandera, no toméis bandera Ay, qué mala suerte, tú Vaya partida, tío Vaya partida Que he hecho Alucinado Me he sacado el uvetor Por fin, visto Sí, pero la otra Me he hecho antes 50 y tantas bajas, eh Pero bueno Me he sacado la racha Que es lo que más me gusta Y no he matado nada con ella, tío Es que no sé utilizarlo Es que no, no es para En verdad Está bien el uvetor Pero en mapas más así Por ejemplo, nuggetown, ¿sabes? Ya, pero no sé utilizarlo, visto Eso es lo malo Buena partida, ¿no? Bueno Más o menos Más o menos